43 venezolanos, como decíamos antes, dejaron sus vidas en las calles de Venezuela hace un año atrás. Más de 3.477 detenidos, más de 100 torturados. El saldo general, testimonios que reconstruyen el costo que para muchos venezolanos tuvo su participación. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho. Uno de los documentales que registró parte de esta realidad lo realizó la periodista venezolana Nitu Pérez Osuna. Historias de valientes. En Venezuela, la lucha por el rescate de la democracia cada vez es más cruenta. Detenidos, presos, exiliados, torturados y muertos mantienen a un pueblo entre el miedo y la ira, pero sobre todo mantienen a un pueblo en resistencia. Era una niña que quería mucho su país y nunca le gustaron las injusticias. La vida de mi esposo era de sus hijos. Era un padre al negado. Mira a la muchacha como la tienen. Mira como le dan golpes, miren, miren. No es mentira, nos están matando en Venezuela. Me golpearon brutal y salvajemente, tanto funcionarios hombres como la funcionaria mujer. El 13 de febrero fue cuando me golpearon y me violaron. Estábamos viendo que la Guardia estaba reprimiendo mucho, estaba muy agresivo. Yo nunca había visto a la Guardia Nacional de esa manera contra los estudiantes. Empiezo a escuchar detonaciones, todos corren, yo saco mi teléfono y comienzo a grabar. Desde muy temprano en la madrugada comenzaron los disturbios, comenzaron la gente a trancar la avenida. Estaban todos armadísimos, había uno que tenía cinco peines, tres pistolas encima. Ese día siempre salimos nosotros a manifestar como todos los días a las ocho de la noche a cacerorear por el gobierno. Yo con mi teléfono comencé a grabarlos a la par de ellos y les decía que guardarán esas armas, que esas armas no son legales para ese tipo de situaciones. Mi esposo estaba pintando en la casa de mi suegra. Cuando él se va, comienzo a escuchar los disparos, comienzo a escuchar todo feo y ya nos habían dicho que venía una cantidad de motorizados. Yo no estaba manifestando, yo estaba buscando evidencias de todos los atropellos que ellos estaban haciendo. En ese momento me llaman por teléfono y me dicen que mi esposo está en la clínica, que está venido. Ellos vienen por mí, salen echando los tiros, yo me quedo grabando porque no tengo por qué correr, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces viene un funcionario, me apunta directamente con la pistola y yo lo que le hago es, le tomo fotos y le pongo las manos atrás. Y cuando la vi, o sea, mi hija tenía la cara destrozada y el cerebro destrozado. Ya yo, ya yo sentía que ya Gerardín no estaba ahí, ya Gerardín se había ido. Entonces viene una funcionaria femenina corriendo, gritando, déjenmela a mí, déjenmela a mí. Lo primero que ella hizo fue agarrarme por el cabello y darme una patada con la rodilla en el estómago. Ella decidió golpearme. ¿Por qué? No sé. Luego cuando yo estaba en la, en el pasillo que logré verlo, él me lanzó un beso, yo también me despedí con un beso y cuando él me dio ese beso yo, no sé, pero algo me decía que estaba muy mal. Cuando piensas en esas personas que le dispararon a tu hija al rostro, con ensañamiento, ¿qué sientes por esas personas? Mucha lástima. ¿No los odias? No. Cuando te golpeaban, llorabas. A mí mi hijo me hace llorar, la situación del país me hace llorar, pero los golpes no, hasta ahora no. El bebé dice que, que él quiere hablar con papá Dios a ver si le regresa a su papi. Yo me quiero ir, pero no me voy por cobarde, sino me voy porque aquí en Venezuela tengo como que miedo de que la gente me siga reconociendo, de que haga comentarios. Yo necesito por la salud de mi hijo que me le quiten la prohibición de salida del país. ¿Tienes miedo? No. Yo no tengo miedo. Por lo que tenía miedo ya me lo quitaron. ¿Qué tienes ahora? Esperanza. ¿Has perdonado a esa catira que te golpeaba? Mira, que la perdone Dios. Yo no soy quien para perdonar. Yo simplemente exijo justicia y llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Pienso que se han perdido tanto los valores, porque los venezolanos, algunos, no todos, han perdido tanto los valores y no les importa acabar con la vida de otros. Y no les importa salir a la calle a matar sin pensar que están matando gente buena, que están matando padres de familia. Quiero que venga mi audiencia y ya quiero salir, que me quiten los caras. Pero ya estoy harto de que no pueda salir con mis amigos, no pueda hacer nada. Rosa, Geraldine soñaba con jugar fútbol. Sí. ¿Tú con qué sueñas? Ahorita me vio en el sol a libre. Más nada. ¿Y tú te quieres quedar aquí, a pesar de que este país te robó a tu hija? Sí. Porque yo sigo insistiendo que yo soy venezolana y este es mi país. Y a mí mi país nadie me lo va a quitar. Yo voy a seguir con el legado que dejó su papá. Eso es lo que me ha dado un poquito de alegría, de esperanza. Mis hijos son los que me ayudan a estar en pie. Mis hijos son los que me ayudan a luchar, a seguir adelante. Juan Manuel, si tú le pudieras decir algo a tus pares, es decir, a los jóvenes como tú de 21, 18, 30, ¿qué les dirías? Que no sean conformistas, que no sean ignorantes y que no sean perdedores. Si tú le pudieras decir algo al mundo entero, ¿qué les diría? Que pongan su vista en Venezuela. Venezuela está haciendo o están haciendo de Venezuela una dictadura legalizada. Y nosotros, con las pocas leyes que tenemos a nuestro favor todavía, porque cada día no las cuartan, estamos dando una lucha bien grande en las calles y necesitamos del apoyo de todos. Les pediría que volteen y que nos vean. Que vean la realidad que está viviendo el venezolano. Que nos ayuden. Que estamos pidiendo auxilio. Que vean lo que está pasando en realidad aquí en Venezuela. Lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos. Yo pido de verdad que nos vean, que nos escuchen. Que sepan que nosotros los venezolanos somos gente buena, amorosa. Que tenemos ganas de luchar, que tenemos ganas de trabajar. Pero que nos tienen que ayudar a que cese todo esto que está pasando. Toda la violencia que está pasando en mi país. Y que nos escuchen. Eso es lo que yo pido. Estas son las historias de muchos venezolanos que no se doblegan. En ETN 24, con los protagonistas de la noticia, quiero saludar a Nitu Pérez Osuna. Una venezolana, periodista, amiga, que nos acompaña hoy en vivo y directo desde nuestros estudios en Caracas. Uno ve este documental, no puede evitar revivir de alguna manera esos días, esa época. Ese tiempo que comenzó el 12 de febrero, en perspectiva y a un año, ¿cómo se ve aquella fecha, otra fecha más, de las tantas que nos han marcado a los venezolanos? Nitu, bienvenida. Buena tarde. Y Dania, un gran abrazo para ti. Gracias nuevamente por invitarnos y por nunca abandonar a Venezuela. Tú eres nuestra voz en Colombia y en América. Y un saludo a toda la habla hispana de las Américas que nos están sintonizando en este momento. Febrero definitivamente se ha convertido en una fecha nefasta para Venezuela. Desde el 4 de febrero del 92, Venezuela viene sufriendo, de verdad, hostigamiento. Primero por parte de golpistas y luego los golpistas en el poder que han venido arremetiendo contra una ciudadanía que definitivamente no se doblega. Porque yo todos los días me quito el sombrero ante esa sociedad civil que marcha, camina, se concentra, va a foros, discute, hace colas, pelea por su libertad y por la democracia. Si hay algo que hay que admirarle al venezolano es que en estos 16 años no ha cedido un segundo. Todo lo contrario. Le ha demostrado al mundo entero lo que estamos sufriendo. Y por supuesto que al ver esto, un año después, digo, estamos avanzando. Porque hace un año, Idania, probablemente el mundo no entendía que estábamos en dictadura. Pero ya el mundo entero comienza a voltear su mirada y a darse cuenta que Venezuela es un gobierno totalitario. Y además se ha convertido lamentablemente y para pena de los venezolanos en un narcoestado. Pero cada fecha que ha golpeado a Venezuela y a muchísimos venezolanos, a todos los venezolanos, ha sido un escalón más en ese camino que lleva a que el mundo realmente se dé cuenta que en Venezuela hay un gobierno totalitario. ¿Cada fecha dolorosa que ha marcado la piel de los venezolanos y el sentimiento de los venezolanos ha servido, sin embargo, para que el mundo lo vea? Claro, Idania, tú sabes mejor que nadie que hace tres años, cuatro años, el mundo entero reconocía al señor Hugo Chávez como un demócrata y a su canciller Maduro como un demócrata. Y bueno, lentamente, con el dolor y la sangre derramada de muchos venezolanos, el mundo entero ha comenzado a voltear su mirada y a mirarnos de manera diferente. Lo que pasa, Idania, es que los gobiernos son una cosa, pero los pueblos somos otra. Y hay organismos internacionales que han estado más pendientes de proteger a los gobernantes que proteger a sus gobernados. Yo creo que eso comienza a dar la vuelta y ya de tanta visita, de tanta información, de tanto eco en el mundo entero, comienzan entonces esos mismos organismos y esos mismos dirigentes de organismos que antes le hacían loas a Chávez y al señor Maduro, comienzan a pedir justicia para Venezuela. Empiezan a hablar de aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Así que yo sí creo que tanto dolor y tanta lucha pues comienza a dar sus pequeños frutos que veremos si Dios quiere y la Virgen muy pronto en un estado de libertad, de justicia y de democracia para todos los venezolanos. Mi tú, la necesidad de hacer este documental. En Venezuela, pues lamentablemente no quedan canales de televisión independientes, hay poco espacio para proyectar este tipo de trabajo. Tu necesidad personal a llevarle un testimonio al mundo de lo que viven puertas adentro. Sí, Dania. Esto era una deuda, una deuda que yo sentía que tenía como periodista, una periodista que han silenciado, que la han sacado de todos los medios en Venezuela, pero tú sabes que nosotros seguimos insistiendo y tratamos de derribar puertas y abrir rendijas en cualquier parte del mundo para que se sepan las cosas. Yo debo reconocerte aquí que además la primera persona que me escuchó en esta idea fue el doctor Nelson Messerane, quien vive ahora exiliado en los Estados Unidos y me dijo, hoy en día editor del diario de las Américas, me dijo, graba, hazlo, hazlo, que yo en mi página web te lo publico y de ahí va para el mundo entero y todo el que lo quiera tomar pues lo podrá tomar desde allí. Así que tengo que hacer ese reconocimiento público al señor Nelson Messerane que fue el que me impulsó y me ayudó porque estas cosas no son fácil hacerlas, me ayudó a que la iniciara y la terminara y por supuesto que vamos a seguir haciendo otros trabajos de lo que está sucediendo en Venezuela y por supuesto también para NTN24 que es una caja de resonancia increíble. de lo que aquí sucede. Gracias de nuevo de verdad a ustedes por permitir que estos mensajes salgan a la luz pública. Nitu, ahora que mencionas al canal, a NTN24, el 12 de febrero también nos marcó, nos marcó como medio, como medio internacional, que simplemente estaba cubriendo una información que era importante y en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro tomó la decisión de sacarnos del aire. Creo que NTN24 era el medio y sigue siendo el medio a través del cual se informa más a los venezolanos dentro y fuera, aunque no estemos en la parrilla de programación de las televisoras. ¿Qué significó o qué ha significado para los venezolanos también esa sacada de NTN24? Una gran orfandad. De verdad que cuando sacaron de la parrilla a NTN24 nos sentimos todavía más huérfanos de información, y Dania. Ustedes han sido para nosotros esa caja de resonancia, pero además la eran en mayor grado cuando estaban en la parrilla para que los venezolanos supiéramos exactamente lo que estaba pasando en cada rincón de este país. Afortunadamente ustedes han inventado toda la, han aplicado toda la tecnología posible para que los podamos seguir a través de Twitter, a través del Facebook, a través de los teléfonos inteligentes, a través de las tablas. Y ahora nosotros seguimos conectados con ustedes y nos enteramos de muchas cosas que pasan en este país gracias a ustedes. Pero por supuesto que ese 12 de febrero fue para nosotros una puñalada más. Una puñalada más a la libertad de expresión, una puñalada más al libre pensamiento y un oscurantismo, un oscurantismo más profundo de lo que ya veníamos viviendo en la información y en la expresión en Venezuela. Yo quiero preguntarte algo que tú le preguntaste a una de las personas que están en el documental y a quien entrevistaste. ¿Con qué sueña Nitu Pérez Osuna? Con lo mismo que sueñan ellos. Con ver a Venezuela libre, con ver otra vez a mi país en progreso, con ver una democracia rozagante, con ver a un país en reconstrucción, con ver a cientos de miles de millones de venezolanos volver al país a trabajar por él. Yo, ese es mi sueño. Y estoy segura, Edania, que lo voy a cumplir. Y estoy segura, además, que tú y yo vamos a hacer muchas cosas juntas en el futuro, en Venezuela y para el mundo. Estoy segura que esa luz va a llegar muy pronto. Ojalá, ojalá y así sea. Nitu, muchísimas gracias. De verdad, por estar con nosotros. Igual para ti, gracias por acompañarnos en NTN24. Gracias, Edania. Un abrazo fortísimo. Igual.